Buenas tardes Sara, es así en el Alto Paraná, los casos de chingungunya también está aumentando de forma considerable y por ende también las consultas, las internaciones, afortunadamente ya se están haciendo los test aquí a nivel regional en el laboratorio biomolecular de Mingahuasú y lastimosamente siguen ingresando a los servicios niños que le da la forma grave, que son los más vulnerables, así como decías, y en este caso un bebé de solo un año es la primera víctima fatal de la enfermedad aquí en nuestra zona. Estuvimos hablando con el director de la décima región sanitaria, el doctor Arturo Portillo, respecto a la situación de la epidemiología aquí en nuestra zona y sobre todo este fallecimiento que se da lastimosamente también aquí en el décimo departamento. Nosotros tuvimos conocimiento del caso S por notificación hace aproximadamente 5 a 6 días, ¿verdad? Ese hospital privado reportó el caso, incluso familiares habían buscado trasladarle al chico en algún servicio de unidad terapia intensiva dentro del sistema público. Lastimosamente, como usted sabe, el sistema público está colapsado en el tema de unidad terapia intensiva en niños y neonatales. Pero él estaba en terapia. Él estaba en terapia en el servicio privado. ¿Él llegó ya con unos síntomas graves? ¿O qué condición? Evidentemente, yo no tengo todavía los documentos que acompañen a todo lo que es el historial del caso, ¿verdad? Tengo solamente el reporte de una foto del certificado de defunción, ¿verdad? Donde consta como diagnóstico, uno de los diagnósticos es el diagnóstico de chikungunya, ¿verdad?